Ya tenemos una lista de espera para los primeros modelos que nos llegan. Por favor, búsquenlo y que estén pendientes para ser los primeros a probarlo. Ahora, pasamos a otro modelo, otra novedad que tendremos. Esta en mayo, en solo dos meses. Vamos a tener la Range Rover Evoque convertible. Es una emocionante versión descapotable y súper glamorosa de la multipremiada SUV compacta de lujo, que es la Evoque. Lleva más de 180 reconocimientos a nivel internacional. Imaginen, ven el nivel de libertad, de autonomía que le da este vehículo. Imagínense cuántas novias podrían tener en la playa. Bueno, inclusive podrían llevar alguna en la cajuela. ¿Qué no vienen en ruidas? Puede ser esta chica o tal vez tu suegra. Ustedes deciden. Pero eso no es todo. En cuanto a la innovación de los modelos Range Rover, en septiembre de este año, solamente en seis meses, tendremos la llegada del complemento perfecto de la gama. Se llama Range Rover Velar. Y por sus dimensiones, se posicionará entre la Range Rover Evoque y la Range Rover Sport. Esta nueva Range Rover fue presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra y toma su peculiar nombre, porque Range Rover Velar, fíjense, el primer prototipo de Range Rover que deslumbró al mundo en el año 1969 era un Range Rover Velar. Ahora, la nueva Velar, ven qué belleza. ¿Esta sí te gusta? No te gusta. La nueva Range Rover Velar, con su bellísimo desaño, generó furor en los medios mundiales. A pocas horas de haberse dado a conocer una imagen estupenda que nos deja a todos, honestamente, la boca abierta. Ven qué belleza. Se trata de la SUV más bonita y más lujosa. Ven qué belleza. Un vehículo de ensueño, ¿no? Ven el interior, tiene tres pantallas, es una belleza, espérenla en septiembre. Y por lo que es de precio, hablando de precio, entre la Range Rover Evoque y la Range Rover Sport. como ustedes pueden ver, hoy, Jaguar y Land Rover tienen los vehículos más emocionantes, más lujosos, más innovadores y más atractivos. ahora me van a preguntar, ¿qué tal de las ventas? Hablamos de las ventas. El año pasado, 2016, la marca Jaguar fue la marca más exitosa en México. creció un 47%. Tuvo el mayor incremento en toda la industria. Esto fue logrado por la gran innovación y fuerza de la marca. En cuanto a Land Rover, fue una historia diferente. En Land Rover tuvimos un año muy difícil porque perdimos dos productos clave, dos productos míticos, que son el icónico Land Rover Defender y la inolvidable Land Rover Discovery. Además, nos quedamos con un resto de la gama de vehículos que era para renovarse. Y bueno, ¿quién puede olvidar lo que pasó con la política en Estados Unidos? El dólar contra el peso. El dólar se apreció cada mes encareciendo nuestros productos y nuestras ventas fueron a la baja. Ahora, cambiamos de escenario este año porque el escenario se presenta de manera radicalmente diferente. La competencia está subiendo sus precios. Ya lo vieron, ¿no? El dólar está bajando. ¿Sí lo vieron? ¿Lo notaron? Todos. Entonces, nuestra competitividad se está mejorando de manera muy importante. Hemos también, por lo que es de precio, hemos conseguido de la planta mayor apoyo. Esto nos permite ofrecer tipo de cambio subsidiado desde solamente 13.90 pesos por dólar. Claramente, este año sus pesos valen mucho más con Jaguar y Land Rover. y como vieron, estamos a punto de lanzar la más fuerte ofensiva de producto en toda la historia de Land Rover. A partir de junio van a ver todas estas acciones en movimiento. finalmente, queridos amigos, les agradezco mucho de manera muy especial a todos ustedes el apoyo que hemos recibido de su parte año con año. Somos una marca boutique, somos muy chicos Y sin su apoyo, sin su cobertura, casi pasaríamos sin que la gente nos conozca Sepa de todas las novedades, las innovaciones tecnológicas que estamos lanzando en el mercado Su valiosa ayuda es fundamental para transmitir al público La novedad, la calidad y la capacidad de nuestros vehículos exclusivos Jaguar y Land Rover Muchas gracias por acompañarnos